Hola, bienvenidos. Esta es una clase más del taller de hamacas. A partir de este video vamos a empezar a elaborar el hamaca propiamente. Vamos a trabajar con las madejas de hilo. Bueno, estas son las madejas. Las madejas vienen amarradas de aquí y vienen amarradas de acá. Vamos a utilizar dos colores. En este caso vamos a utilizar azul y amarillo. En el primer video que subí, el que dice piloto únicamente, es porque yo ya estaba elaborando un hamaca en un solo color. Y en este video no se alcanza a apreciar como es que se ensarta la aguja. Por eso en esta ocasión para ustedes vamos a tejer una hamaca que sea en dos colores. En la aguja vamos a colocar un color y las guías van a ser de otro color para que usted pueda ir distinguiendo como se va ensartando la aguja. Además, pues lo vamos a ver a detalle, ¿verdad? Cuando se empieza a prender, siempre se empieza a prender con el tejido más básico, ¿sí? Con lo que es el tejido sencillo. Vamos a utilizar el tejido sencillo doble para enseñarles a hacer esta hamaca. Otra cosa que vamos a ver en este video es cómo se llenan las agujas. Las agujas, para llenarse, tienen que estar bien apretadito el hilo. Si el hilo está flojo, entonces el hilo queda así, aguadito. Cuando uno lo va ensartando, el hilo se va a arruyendo. Vamos a tener mucho cuidado del trato que le demos al hilo. Porque al final de cuentas, todo ese hilo va a quedar en la hamaca. Y entonces va a haber partes, si lo lo oímos, si lo echamos a perder, si lo dañemos, va a haber partes de la hamaca que se van a mirar feo. Y eso, pues, va a arruinar nuestro trabajo. La hamaca que le voy a enseñar a hacer es una hamaca de primera calidad. Por más sencilla que sea, la hamaca va a ser de primera calidad. Para fines didácticos, para fines de que usted lo pueda ver y aprender. Vamos a empezar con el tejido más sencillo. Pero eso no quiere decir que va a ser una hamaca de baja calidad. Va a ser una hamaca de alta calidad. Entonces, lo primero que vamos a utilizar, aparte del hilo, son nuestros recipientes. Lo que les decía, yo utilizo unas cubetitas del número 12. Vamos a guardar. Vamos a desenredar esta bandeja. Es decir, si ya tienes su chiste, es desenredar una madeja. Esta está muy bien separadita, pero hay algunas que vienen así, muy enredadas, todas feas. Porque donde las venden, a veces las sienten todas así. Y pues así te las entregan, ¿no? Entonces, yo ya la fui acomodando. Siempre vienen bien amarradas. Se amarran de aquí y tienen otro amarre abajo. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a separarlas. Empezar a ver que todos los hilos queden hacia el lado que van. Que no quede ningún hilo cruzado. Por ejemplo, aquí hay un hilo que está por acá. Lo pasamos de este lado, por donde debe ir. Ya la jalamos. Tratamos de estirarla. Y la vamos acomodando. Ya que tengamos acomodada nuestra madeja, la vamos a colocar en nuestros pies. Muy bien. Ya tenemos la madeja separada. El hilo que lo amarra no tiene ningún hilo que le cruce. Este hilo le cruza, pero este es la guía. Ya ninguno más le cruza. Muy sencillo, se acomoda. Lo van a poner en uno de los pies. Y ya va a desamarrar el hilo. Trae un nudito muy sencillo. Simplemente se desanuda. Hay que quitar este hilo de aquí. Vamos a desamarrarlo. Una cosa curiosa cuando uno desenreda el hilo, es que el hilo, para desarredarse, tiene un sentido. Ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Depende de cómo lo hayamos acomodado. Eso no lo podemos saber hasta que ya empezamos a desarredarlo. Por ejemplo, este... Parece ser que sí se seca. Exacto, sí. Esta sí se seca. Porque si uno empieza con el otro, lo que pasa es que lo empezamos a jalar y se aprieta y se enreda. Si tu hilo corre perfectamente, son las dos, tres vueltas, quiere decir que ese es el sentido correcto hacia el cual lo debes desenredar. Lo vamos a empezar a meter a la cubeta. Se empieza a echar ahí. Ahí está. Entonces ya lo empezamos a desenredar. Así hasta que terminemos con toda la madeja. Mientras que eso pasa, les voy a ir comentando. Ajá, les decía. Mientras eso pasa, como se miramos a desenredar la madeja, les voy a ir comentando acerca de este hilo. Este hilo es hilo nylon. Exactamente el calibre, no sé cómo, qué calibre sea. Lo que sí les puedo compartir es que es aproximadamente el doble de grueso que un hilo de seda. De hecho, es muy parecido al hilo de seda. Es igual. Solo que más grueso. Lo consigo ustedes en las mercerías. Lo consigo ustedes en el mercado, en los mercados de abasos, en los mercados grandes, consigue hilo de hamaca. En las mercerías normalmente lo va a encontrar en rollo. El hilo que viene en rollo es de mejor calidad que este. Bueno, dicen, yo nunca he comprado en rollo porque la verdad es que sí son más costosos. Y este hilo, es de muy buena calidad, ya no ocupa mejor calidad de la hamaca. Una hamaca elaborada con este, con hilo de este tipo, le va a durar aproximadamente 10 años, siempre y cuando no le pegue el sol, que es uno de los peores enemigos de una hamaca, que esté directamente bajo los rayos del sol. O, pues, que se le atravese una tijera, un cuchillo, y en 10 años no le pasa nada a la hamaca. No se va a degradar, no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, creo que es la calidad suficiente para elaborar algo de primera calidad. A mí me enseñaron a hacer hamacas con madejas de hilo, entonces yo ya me quedé con la costumbre de tejer con las madejas de hilo. Bueno, en mi caso, a mí cuando me enseñaron a tejer hamacas, me enseñaron a tejer con madejas, por eso yo tengo la costumbre de tejer con madejas sino por otro tipo de materiales y con estas son con las que les voy a enseñar. Se logran trabajos muy bonitos, como les decía, se logran trabajos de primera calidad. Aquí cuando estemos arredando el hilo, hay veces en que el hilo como que se aprieta, aunque esté ascendido, ya no corre. El hilo de alguna parte de la madeja se atora, por decir aquí, se atora de aquí, ya no corre. Ahí lo que tenemos que hacer es hacer esto. Vamos a abrir y cerrar nuestras piernas para golpear un poquito el hilo y el hilo se va a empezar a acomodar y nos va a permitir nuevamente continuar desenredando la madeja. No se desespere. Al principio, se hace muy despacito. Yo ahorita lo hago más despacio para que usted pueda ir viviéndolo. Así es al principio. Después que ya con la práctica, pues esto se va volviendo mucho más rápido. Ya desenredamos todo el hilo. Ya se han colocado las cubetas. Ahora les voy a mostrar cómo se coloca el hilo en el bastidor. El hilo que va dentro del bastidor es el que se va a utilizar para las guías de la hamaca. Ahora que ya tenemos nuestro hilo, vamos a colocarlo en el bastidor. El hilo lleva un sentido. Usted se va a parar frente a su bastidor y de su lado derecho va a empezar. Va a colocar la cubeta del otro lado. ¿Sí? Y simplemente va a amarrar a la altura más o menos como de sus hombros. Va a amarrar con una pequeña gasita. Y a partir de ahí va a empezar a enredarlo. No lo tiene que estirar, no es necesario. Únicamente con la tensión que escurre entre sus dedos. Puede hacerlo así. Girando. Y se le dificulta. De una manera mucho más sencilla y además para que no se vaya a marear porque tanto de vuelta se va a marear. Es hacer esto. Lo amarra. Lo deja escurrir entre sus dedos y lo cruza de acá, de este lado. Lo jala. Y así ya se atreve de rato. Muy bien. Y así lo sigue enredando. Mire, ya nomás lo va acomodando aquí. Lo jala hacia abajo para que se vaya acomodando. También del otro lado. Lo empuja con el dedo hacia abajo y ya lo va acomodando. Así lo va a terminando enredar toda la madeja. Enredar toda la madeja hasta que termine. Hasta que se acabe la madeja hasta que termine. Una marca individual o una marca matrimonial se va a llevar primero toda la madeja y después ya vamos a contar cuántas vueltas nos van a hacer falta y las últimas vueltas son las que vamos a contar para subir completo el hilo que necesitamos aquí. Si usted se da cuenta estas son las guías. En estas guías es donde vamos a enredar el hilo. Así como están así van a bajar. Y en estas guías donde vamos a ir sacando el hilo se va a ir formando la hamaca. Bien. Más tarde lo vamos a terminar de desenredar. Le quería mostrar también una cosa que es a lo mejor irrelevante pero le va a ser de mucha utilidad a usted. Había yo comenzado con esta pero ahorita lo vamos a enredar tantito porque hay algo que quiero mostrarle. Miren cuando empiece a enredar su aguja la aguja está así únicamente lo que va a hacer es con el dedo le va a dar uno dos y tres vueltas y va a acomodar su hilo le va a jalar ya no se sale. A este hilo que vamos a colocar aquí a este sí hay que tirar un poco de él para que sea fuerte para que la aguja quede maciza entre mejor acomodado tengamos el hilo en la aguja va a ser mucho más fácil trabajar con la aguja y aparte no se nos va a ir dañando no se va a lobir el hilo permítame que le repita que vamos a tener mucho cuidado con el tratamiento que le demos al hilo con el trato bien mire aquí el hilo se va atorando de esta parte del medio de la aguja de esto y cuando empezamos a enredar la aguja por primera vez únicamente vamos enredando ahí pero mire lo que tiene que hacer también es enredar un poco más abajo acá abajo para que la aguja se llene completa y le tira así la aguja se va llenando completa le va a caber más hilo enseguida enseguida le voy a mostrar como queda la aguja ya llena y también le voy a mostrar como quedan las guías ya acomodadas en el bastidor bien y así es como queda el hilo en el bastidor a partir de estas guías se va a empezar a formar la hamaca voy a aprovechar para mostrarles el nudo cuando yo no termina de enredar el hilo únicamente se amarra el hilo con una gaza es una gaza y el hilo se atora para que ya no se va queda fijo y ese ya no se va a mover también les quiero mostrar como quedan las agujas ya ya llenas muy bien también les quería mostrar como quedan las agujas ese es el ejemplo de como debe de quedar una aguja llena miren ya cuando se corta nada más al momento de cortar queda ahí tantito de derretido y ya nada más lo pegamos ahí tantito ya ya no se despega si si fijan está firme el hilo está bien sujeto y eso nos va a permitir tejer sin que se esté eruyendo el hilo miren les voy a dar un ejemplo de una aguja que está mal llenada esta aguja está bien tensa pero eso es lo que les decía de que empezamos a arredar únicamente sobre esta parte entonces tiene muy poquito hilo entonces igual si no sirve pero hay que estar cambiando de la aguja la aguja debe quedar completamente llena como esta ahí está la diferencia las dos están correctamente llenadas simplemente que a esta la equivocación es que solo arredamos sobre esta parte y queda le entra muy poco hilo también les decía yo que hay algunas agujas que si no lo tensamos van a quedar como esta mira el hilo queda muy flojo entonces cuando uno lo está ensartando y ensartando y ensartando se empieza a desbaratar la aguja y el hilo se empieza a maltratar voy a repetirles muchas veces que hay que cuidar este hilo el trato el cuidado que le demos al hilo porque finalmente todo ese hilo va a terminar en la hamaca es todo por hoy les agradezco que hayan visto mi video y los vemos en el siguiente en el siguiente les voy a enseñar ya como se hace el casillero el casillero a partir de ese de ese casillero ya se empieza a tejer la hamaca con las agujas gracias que tengan buen día y y y y y y y y Gracias por ver el video.